Oh Señor, Tú eres un Dios magnífico porque tienes misericordia de todos Tus hijos y nunca te cansas de esperar por nuestra conversión. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 5 de agosto. Además, te recuerdo, hoy ofrezco mi santa misa por todos ustedes, amigos míos, por los que hacen oración por mí y por mis bienhechores. Gracias por todos sus apoyos a la parroquia digital. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Naamán. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues has sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, hay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al salmo responsorial, vamos a cantar jubilosos, yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Todos yo doy la muerte y la vida. Miren que sólo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo. Todos yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Todos yo doy la muerte y la vida. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrar la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Salmo hemos cantado, yo doy la muerte y la vida. Por favor, que no se nos olvide en este día tan precioso que nuestro Señor es el dueño de la vida y Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo sé que la muerte nos causa espanto, nos causa dolor, nos causa desesperación, pero hoy quiero invitarte con todo mi corazón, querido hermano y hermana, a que por favor, en el nombre de Jesús, te des cuenta que nuestro Señor es el Dios de la vida. Así es que no tengas miedo, porque Él nos ha prometido la vida a todos los que creamos en Él. ¡Jaleluya! En la aclamación antes del Evangelio hemos escuchado dichosos los perseguidos por causa de la justicia y hoy yo digo, dichosos todos aquellos que van a la Santa Misa y son criticados, dichosos aquellos que se confiesan y son juzgados, dichosos aquellos padres y madres de familia que porque sus hijos tienen todos los sacramentos son criticados y juzgados, dichoso tú, dichosa tú que por creer en Jesús y poner toda tu vida en las manos del Rey eres criticada por tus amigos, dichosos todos ustedes que son capaces de dejar la televisión para ir a la Santa Misa, dichosos todos ustedes que abren la casa a los peregrinos que rezan el Santo Rosario, dichosos todos ustedes que a cada momento y a cada instante hacen oración. Ánimo hermanos y hermanas, la vida de la mano de Cristo Jesús es muy hermosa, pero sin duda nos van a criticar y nos van a juzgar. ¡Claro que sí! Te comparto algo muy personal. Hace ya algún tiempo unas personas me decían, ¡qué desperdicio que tú seas sacerdote! Pudiendo hacer tantas cosas, pudiendo ganar tanto dinero, pudiendo tener una bella familia, has desperdiciado tu vida. Hermanos, a mí también y a muchos nos juzgan y nos critican por nuestro amor a Dios, pero no nos espantemos porque nuestro Señor nos ama y eso es más que suficiente. Nuestro Señor valora tus sacrificios y todos tus esfuerzos. ¡Jaleluya! Si tú estás de acuerdo conmigo y te sientes dichoso por sufrir por el amor de Cristo, por favor, colócame un corazoncito en los comentarios. ¡Jaleluya! Y en el Santo Evangelio hemos escuchado hoy, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¡Qué bonito, hermano y hermana! Seguir a Jesús, como ya te lo comentaba, implica cargar una cruz. Desde luego, no es fácil seguir a Jesús. Muchísimas gentes nos van a criticar y nos van a juzgar, pero yo te recuerdo, seguir a Jesús es algo totalmente maravilloso. Así es que aprovecha la oportunidad y aférrate al sagrado corazón de Jesús. Además, te voy a contar un secreto, pero no lo digas a muchas personas, porque es un secreto personal. Fíjate, ciertamente las cruces son difíciles, las críticas son duras, claro que sí, pero las alegrías son inmensas. Las bendiciones son fantásticas. Es increíble, hermano y hermana, pero yo te puedo asegurar que las bendiciones más grandes que he recibido han sido porque soy sacerdote y eso me tiene muy, pero muy contento, muy, pero muy feliz. Ojalá y tú también, querido hermanito y hermanita, te acerques a nuestro Señor, te acerques al Rey de Reyes y te decidas a llevar una vida maravillosa con Él, que si bien implica sacrificios, también muchas bendiciones. Y ya lo dice nuestro Señor, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Querido hermano y hermana, qué palabras tan fantásticas de nuestro Señor Jesucristo, Él nos está garantizando que aquí en la tierra habrá muchas personas que van a presenciar su gloria, muchas personas que lo van a contemplar a Él, lleno de todo su esplendor. Y ahora te pregunto, ¿quiénes serán en lo personal? Yo pienso que todos aquellos que aman a Jesús Eucaristía, que lo visitan en el Sagrario, que se ponen en tus santas manos, son todos aquellos los que van a contemplar su gloria y su poder. Y es que yo he leído en la vida de muchísimos santos que ellos logran sentir la presencia de nuestro Señor allá en la Eucaristía. Por eso, hermano y hermana, el día de hoy te invito, ánimo, si quieres ver a nuestro Señor como Rey, si quieres sentir su abrazo de paz, de misericordia, su abrazo lleno de alegría y algoroso, acércate a Jesús sacramentado. Jesús no te va a defraudar. Si quieres contemplarlo, acércate a Él y verás que lo vas a contemplar en su máxima gloria. Así es que ánimo y ve corriendo a visitar a Jesús sacramentado. ¡Jaleluya! Ahora sí permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia. Y en el mundo mundial, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Jaleluya! Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video, para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. ¡Claro que sí! Soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y que Dios te bendizca. ¡Jaleluya! Te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí. ¡Sorsla! UNA extracttar 6 6